Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Que alcanzar, que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon GO BATTLE Combatir con brío Pokémon Esas copas o ligas que juguemos En este caso es la copa unitipo Que es no monotype Que yo me había equivocado al principio Y no, no es lo mismo monotype Que quiere decir que comparten Todos los Pokémon un mismo tipo Y puede haber a la vez un Swampert Que es tipo agua y tierra Y a la vez un Dewon Que es tipo agua y hielo No, eso no Un solo tipo quiere decir Solamente un tipo Y ya está Como Lickitung que es tipo normal ¿Vale? Esta copa no admite otras cosas Y es un poco Pues bueno A mi parecer curiosa Primera vez que lo meten Y también primera vez que meten Creo O en una temporada No sé si ha habido ya Estas semanas Lo anterior No me acuerdo bien Pero es la primera temporada En la cual meten Dos semanas Una temática por ejemplo Dos semanas ya seguidas Las anteriores temporadas Eran una semana temática Y luego acompañaba La Liga Super Ultra o Master La que esté La genérica Pues le acompañaba dos semanas Cambiando pues cada semana De temática Ahora no Ahora se quedan dos semanas Y bueno Como digo Estos sets Son De momento Los que veis en pantalla Son con la cuenta De BullVíctor De BullT De un suscriptorio amigo mío Con el cual Estamos jugando esta copa jugosa Porque él no tiene recursos O no tantos Para Liga Ultra Y vamos a intentar Rascar ese rango veterano Entonces Ahí estamos jugando Porque tiene muy buenos ranks La verdad que sí O Fargus rank 1 El matchup Perdonadme No he tenido tiempo De poner El equipo con los attacks Que es todo perfecto No me ha dado tiempo Así que De momento El día que tenga tiempo Pondré bien los Cuando yo crea Que el vídeo Tiene mucha Mucha repercusión Que puede serviros Muchísimo un equipo De momento Estamos probando Y solo voy a mostrar Lo que está funcionando Así que Perdonadme por no tener El detalle Pero bueno El rank de matchup Es bastante bueno El de rey es normal Es de raid Y el de Y este equipo Y este equipo Funciona como ABBA Umbreon ¿Por qué? Porque Cofarigus Vence a cualquier Pokémon que no sea Umbreon Incluyendo al propio Cofarigus Entonces nuestro cambio Seguro es Raysteel Que creo O creía a mi parecer El primer día Que era un Pokémon Que a mi parecer Aunque nos trajeran De cambio Un matchup O algo así Pues podíamos Sacarle un escudo Como poco Y eso es lo que vamos A ver a continuación Es un equipo Ya te digo Que el primero Que pensé El primero Dije ¿Cuál es el que más me gusta? De las posibilidades que hay Dije Voy a probar Cofarigus Que no parece que haya mucho Umbreon Al menos de Lid Ahora salen a montones O sea que depende De los puntos Y de la altura De la temporada En la que estés Pues no sé si te puede resultar Bien este equipo Yo creo que sí Si te gusta Sobre todo Raysteel Te recomiendo este equipo El matchup oscuro Es una locura Con escudos Es como un Granbull Pero en lucha O sea Remonta cualquier cosa Incluyendo un Clefable Porque yo he jugado Con Clefable Contra matchup Con un escudo de desventaja Y me ha ganado el matchup También es verdad Que baitea Que no baitea Pero aún así Es que aunque no baitea Es que es una bestia Es una bestia Vamos con los combates Ahí está Contra Divaze El primero Vamos allá Son Dragonair Un Pokémon también Que se ve todo el rato Todo el rato Dragonair oscuro En este caso no es oscuro Pero yo veo el oscuro De Lid De Cambio De Closer O sea está todo el rato Y mira que hay hadas Me han sacado Me han llegado a sacar Este mismo día Me llegaron a sacar triple dragón Con Dragonair Con Gudra Y con Kindra Creo que era No sé qué dragón era No Kindra no puede ser No me acuerdo De cuál era el tipo O el dragón Drudigon Drudigon era Triple dragón Yo dije no puede ser No es que no puede ser No puede ser Y ahora viene con un Seviper Serperio Perdón Serperio Que también está Seviper Que le he visto alguna vez Seviper Y bueno en fin Que comentar de este combate Empezamos bastante Bastante bien Porque el dragón Es no oscuro No mete esa presión Entonces nuestro Cofagrius Puede ganarle Por lo menos Cogiendo escudos Y dependiendo De lo que tenga detrás El Rey Steel Pues carrea bien Y ya hemos visto Que sí Porque aquí le podemos Aguantar dos o tres Plantas feroces Sin que él nos mate Y tenemos de sobra Para quitarle el escudo Aquí venimos con Machamp Y comprobamos Y comprobamos que Estamos jodidos ¿Vale? Estamos jodidos Estamos mal Porque ese Gothitel Tiene encanto Tiene encanto El primero que me sale Es un Gothitel con encanto Pero ya a básicos Con el Cofagrius Que es muy tocho Le conseguimos vencer Con dos escuditos Para la siguiente partida Vale Seguimos contra Easy Cash Vamos a ver Que nos saca Y es un Muk No me acuerdo bien De los sets Porque hicimos muchos Muk oscuro También es muy buen pick La verdad que es Scorebreaker De mil cosas Como por ejemplo Cofagrius está bien Pero aquí Como llegamos antes que él Le obligamos a Reventarlo sin escuda O escudar al menos una vez Y el pulso umbrío Pues parecido Así que como tenemos Esa ventaja de cambio Contra Clefable También estamos decentes Y sacamos evidentemente A nuestro cambio seguro Que va bien Contra ese Clefable Y probablemente Contra lo que tenga detrás Clefable no te puede hacer nada Más que molestar un poquito Tirando fuerzas lunares Fuerzas lunares Suele ir con puño meteoro Pero el que yo he llevado también Lo he puesto a Psíquico A Clefable Precisamente por los Mugs oscuros O Grimer oscuros Que salen Que hay mucho veneno suelto también Y bueno Ese equipo ya os lo enseñaré Que también tiene mucha Mucha chicha Aquí le remontamos bien el cambio Y encima Sacamos energía Que tendrá Que tendrá Que tendrá Va a venir seguramente Con el señorito No, viene Granbull Es dobleada Sí Primer No, segundo combate Ya fue un dobleada Tíos Demasiados Hadas Demasiados En esta copa Hay muchísimos hadas Y bastantes Charmer La verdad que me he encontrado Casi más Clefable Charmer Que no Charmer Aquí pues me hace El lío La lío Me hace el lío Y aún así Creo que Ah no O sí Ay Dios Sí, sí Esta es la que pierdo Esta es la que pierdo Esta es la que pierdo Aquí no puedes ganar Es imposible Nosotros pues Por mucho que él Escude esto Con el Machamp No va a ser posible O sí Espérate No Ya no es posible Ha llegado la boca Jarro Y hasta luego Si no Machamp Sí que habría podido Ah no Que la gano 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 Que esperabais Que no Que no Que no Yo estaba que no sabía Si iba a ganar esta partida Vale Siguiente y tercera partida Contra Andil 88 Y nos saca un Mew Aquí estamos bastante cómodos Por no decir perfectamente cómodos El Mew es una molestia Porque no sabes lo que tiene Normalmente llevan surf Y voltio cruel Pero bueno Bueno También hemos usado a Mew Este lleva nitrocarga Que nos molesta bastante Porque se va subiendo El poder de las garras Etcétera Ahí tiene que escudar Y además nosotros tenemos Registir O sea scorebreaker máximo Este Mew Nosotros llegamos a hacerle Doble escudar Esto es muy bueno Y aún así A ver lo que pasa Porque te farmea Y cuidadito Porque hay que sacar Aquí al robot Para que tanquee el golpe Y aún así me va a quitar La mitad de vida Con el nitrocarga Casi la mitad de la vida Pero es que ya Tienes que escudar No te queda otra Y no puedes farmearlo A ver que se me ocurre hacer Porque no me acuerdo Ah sí Me lo quito a básicos Con Machamp Y a ver lo que tiene detrás Esa es mi Espero que no tenga nada Y no Tiene un Vigoroth Que va a morir De un solo puñetazo Mira que tajo cruzado Se va a comer El Vigoroth Para desayunar Y para cenar De golpe Y luego viene Pues con Raystil Y evidentemente Ahí no hay nada que hacer Mew Y doble débil A Machamp Así que GG Y en este último combate Ya viene Atención La contereada Padre Vale Digo vale Está la de aquí No está mal Es Charmer Nos quedamos con Cofargus Y le vamos a meter Bolas sombras Hasta el Carni de identidad Pero me hace un cambiazo Lo habéis visto ¿Verdad? Vale Me hace un cambiazo Que no es tan cambiazo Porque viene Cofargus Pero claro ¿Yo qué hago? Tengo la ventaja de energía Me tengo que quedar Evidentemente tiene un hada Y digo vale Detrás está el Raystil Y aún así Yo La verdad es que Por ahorrarme un escudo Ahí jugué mal Vine con el Raystil a tope Y dije vale Ya no tiene escudos Nosotros dos Le voy a tirar Yo pensaba que le tiraba Pero no es así Ahora vais a ver Que no le quita nada O sea sí Pero no es suficiente Encima no le Aquí qué liada estoy haciendo No le bajo el ataque Y ya me lo quiero farmear Viene Haxorus Haxorus Que cae de un golpe Menos mal Cae de un golpe Pum Y aún le queda el Sylveon El problema es ese Me charmea Y digo Qué hago No voy a llegar Con Raystil No voy a llegar Me charmea Me tira un ataque Lo dejo pasar Digo vale Machamp se encarga Machamp se encarga Machamp se encarga Dos Tres Me tira ataque Cuidadito Cuidadito Que me hace el catch Que me hace el catch Y viene Haxorus Me rompe la partida Aquí me estaba cagando En la madre que me parió En la madre que me parió Porque ese tajo cruzado Si le ganaba Al maldito bicho Bueno pues nada más Esto es lo que os traigo por hoy De momento un 4-1 Con este equipo La verdad es que Esta copa Es divertida Te lo tengo que asegurar Es divertida Pero Es más divertida aún Si utilizas Cerdadas Tristemente Cerdadas Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva Si alguien le quiere servir Y vemos otros equipos Esta semana Un saludito Y hasta la maldita mente Prokesimity Yuuu Gracias por ver el video.